Tratar tampoco de dejar a nadie de lado de todos los que influyeron para que yo estuviera aquí parado, principalmente a mi familia, que bueno aquí está mi mamá, a quien le debo todo, de manera muy especial a mi abuelo, era mi mayor impulsor en esto del fotoperiodismo, me alentaba, me impulsaba siempre a ser mejor, a ser más profesional y a disfrutar mi trabajo sobre todo. Entonces donde esté, este premio es para él. Gracias. También de una manera muy especial, quiero hacer parte y reconocer también a todos mis compañeros fotoperiodistas, que siempre están ahí, siempre también impulsándonos unos a otros a ser mejores fotógrafos, sobre todo con la calidad de los trabajos que siempre presentan. Yo no sabía que iba a estar aquí parado, yo creí que iba a ser otra persona, vi algunos de los trabajos y yo quedé sorprendido con los materiales y por lo mismo me sorprendió más estar aquí, en un año tan difícil, con pandemia, con tantas cosas en la calle, que pues seguro dieron mucha imagen. También agradecer a la oficina de prensa de los Obispado, agradecer a Cuadratín Jalisco, el Universal y a Milenio que me permitió participar aquí, de manera especial a Marta Calvillo, que se encarga de internet y quien eligió mis fotografías para la galería y por eso estoy aquí. Y bueno, pues una vez más, gracias a mi familia, mamá te amo, a mi novia que está aquí también y pues que ella también me impulsa bastante en esto. Gracias.